Se elevó el número de muertos en Hidalgo, México. Hay decenas de muertos y heridos tras la explosión de una toma clandestina de combustible. Como nos cuenta Gassive Pérez, las autoridades investigan las causas de la detonación mientras el pueblo llora la muerte de sus seres queridos. Les advertimos que las imágenes son muy perturbadoras. En Texas, trabajadores federales recibieron hoy fondos recaudados para auxiliarlos a un mes de que iniciara el paro de gobierno que los ha dejado sin paga. Y así como nos cuenta Eduardo Rodríguez, muchas de estas familias ya estaban sufriendo los efectos de la tormenta Harvey y ahora les ha llovido, sobremojado. Son las 2 de la tarde y el área de Honey Run en Chico acaba de ser puesta bajo orden de evacuación. Y así como pueden ver, el área se está inundando rápidamente y de hecho hay un río corriendo a través de las propiedades. El calor es intenso, estamos aún a más de 100 grados. Los helicópteros están sobrevolando este vecindario que está justo al oeste del río Sacramento. Anoche como pueden ver, las llamas súbitamente saltaron el río y llegaron a esta zona habitacional arrastrando con las casas y los vehículos. A lo largo del día han estado llegando los residentes menos afortunados para ver lo que quedó de sus hogares. Este residente volvió para hallar su casa destruida, pero también a su gato aún con vida agazapado entre las cenizas. En este vecindario del oeste de la ciudad de Reading ardieron muchas de las 65 estructuras consumidas por las llamas del incendio Carr. Otras 55 están dañadas. Este hombre dijo haber escuchado como tanques de propano explotaban cuando él y sus vecinos trataban de huir de la zona ayer por la tarde. En un atarrador escape captado en imágenes y videos colgados en las redes sociales que muestran la voracidad del fuego que se duplicó de tamaño en cuestión de horas. Amenazando ahora casi 5.000 estructuras y obligando a 37.000 personas a evacuar hogares de la región. Me siento muy mal por los animales que fueron dejados atrás, nos dijo esta señora refugiada con sus mascotas en un albergue de la Cruz Roja en el Colegio Comunitario Shasta, a donde hoy llegaban también autobuses con pacientes de dos hospitales cercanos. Dos hospitales evacuaron, tenemos ya más de 560 personas y estamos pidiendo que vayan a alguno de los otros dos refugios, nos dijo el vocero de la Cruz Roja. Entre tanto, la batalla contra el impredecible fuego CAR continúa con más de 1.700 bomberos y guardias nacionales tratando de contener el avance del fuego que misericordiosamente se detuvo por ahora y cambió de dirección antes de continuar su avance hacia el centro de esta nerviosa población del norte de California. Y a esta hora el incendio CAR está ardiendo al otro lado de esta colina que fue quemada el día de ayer. Los residentes están alerta, las autoridades les han pedido que estén listos para evacuar si es que reciben esa orden. Es muy importante que lo hagan de inmediato si reciben la alerta por su teléfono celular, ya que como vieron, los residentes de este vecindario tenían solo minutos para salir. Las mujeres que viven aquí dicen que antes de que ellas llegaran, esto era un terreno baldío lleno de basura. Lo han convertido en una especie de aldea, pero ahora, en cualquier momento, podrían ser desalojadas. Y son precisamente programas como este club para veteranos del Colegio Evergreen de San José los que ayudan a quienes han pasado por situaciones estresantes en escenarios de guerra a regresar a la cotidianidad de la vida civil y lidiar con todo lo que han pasado. Apenas pasadas las 9 y 30 de la mañana en la panadería México de San José y ya toda la familia Landín está trabajando. Y es que hacer pan en este negocio construido por cinco hermanos inmigrantes es una labor familiar. Yo creo que es un orgullo, me siento yo contento que la familia contribuya a que otras familias tengan ese sentimiento de unidad. Tras comenzar el negocio con equipo regalado y eventualmente legalizarse, los Landín trabajaron brazo con brazo hasta crear juntos un negocio que hoy en día, de bolillo en bolillo y torta en torta, vende 5 millones de dólares al año y le da empleo a entre 70 y 80 personas en tres sucursales. Nosotros tratamos de darle trabajo a toda la gente que quiera venir con nosotros y que quiera venir a aportar a la panadería México. Irónicamente, la familia Landín representa el modelo migratorio que está ahora en la mirilla del presidente Trump. El cuarto y último pilar protege a la familia nuclear, eliminando la inmigración en cadena. En su primer discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente rebautizó a la categoría de reunificación familiar con un nuevo término. Inmigración en cadena, una frase propagada por la organización Numbers USA en este comercial. Cuando una persona se da amnistía, el Congreso permite una cadena de migración. El anuncio busca promover la noción de que un inmigrante puede patrocinar a un número ilimitado de familiares. Expertos en materia migratoria como Patricia Castorena disputan ese alegato. La rama de inmigración basada en la familia es muy clara. Un ciudadano americano solo tiene derecho de traer a tres clases de personas sin espera. A su cónyuge, a su hijo o hija menor de 21 años y a sus padres. Y son precisamente los padres de los nuevos inmigrantes, al igual que sus hermanos, a quienes el presidente deja fuera en su visión para una nueva América. Bajo nuestro plan, nos concentramos en la familia inmediata, limitando los patrocinios a esposas e hijos menores. Si yo estuviera solo, trabajando solo, él solo y cada quien solo, y todos aquí, no estaríamos como estamos ahora, gracias a Dios. En el caso de la familia Landín, la matriarca de la familia, la señora Plautilia, y el patriarca, Melchor Padre, fueron quienes al seguir a sus hijos a los Estados Unidos, trajeron con ellos las recetas y secretos del arte de la elaboración del pan tradicional de su tierra. Le doy gracias a Dios que todos estamos juntos y todos están ahí con nosotros. A diferencia del presidente Alos Landín, les queda claro que lo que han logrado ha sido gracias a la unidad familiar. Estudios muestran que los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos son dos veces más propensos que los nacidos en este país a crear nuevas empresas y nuevos trabajos, como lo ha hecho la familia Landín. Mañana en la segunda parte de nuestra investigación, les cuento qué inmigrantes el presidente busca atraer bajo el programa que él llama Inmigración por Mérito. Esto es un ejemplo para que te diga, esta es el agua de la casa y este es el agua del galón que yo siempre compro. Flor Dicep se gasta 100 dólares cada mes comprando galones de agua embotellada, y es que sabe que el agua que sale del grifo de su casa tiene contaminantes. Este agua tiene nitratos, tiene químicos, tiene un virus, parásitos, bacterias y todo eso afecta. Los residuos tóxicos presentes en el agua de la ciudad de Livingstone, una comunidad agrícola, provienen de los fertilizantes y otros contaminantes industriales, e incluyen arsénico, un elemento con efectos nocivos sobre la salud. Flor Dicep ha observado estos efectos cuando sus hijos beben el agua de la llave en su escuela. Les da dolor de estómago, dolor de cabeza, se llegan a vomitar. Esta es la calle principal de la población de Livingstone en el Valle de San Joaquín. Aquí, al igual que en otras 400 comunidades de California, que son mayoritariamente hispanas, el agua simplemente no cumple con los estándares de calidad. Es por ello que Flor y una decena de residentes de comunidades afectadas viajaran recientemente en autobús hasta la legislatura en Sacramento. Hago este viaje para ir a pedirle a los asambleístas que voten para el fondo del agua como derecho humano. ¡Aguien! 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 ¡Ahora! Armados con muestras del agua contaminada de sus comunidades, demandaron votos a favor de la SB 623, una propuesta de ley que designaría fondos estatales para que todas las ciudades de California puedan asegurarse de que el agua de la llave se asegura para beber. Este agua que nos estamos, nos están sirviendo, este agua nos está envenenando. Ese fue el mensaje que Flor les subrayó a los legisladores, pero su respuesta no fue la que esperaba. Nomás se quedaron callados, se quedaron callados porque ellos saben que yo les estoy diciendo la verdad. Pero a mí me hubiera gustado que me hubieran contestado para atrás. Es por ello que mientras la propuesta es sometida a un voto en el mes de mayo, seguir cargando y pagando por galones de agua filtrada es para Flor la única opción segura. Paola Reyes, Noticiero Telemundo 48. Noticiero Telemundo 48.